Hola, ¿cómo estás? Me llamo Marina Guerrero, soy cantante y soy profesora de canto en bardoescueladecanto.com Hoy vengo a enseñarte cómo hacer una segunda voz o una armonía para cualquier canción, de manera que te puedas acompañar a ti mismo así Para ello vamos a ver un pelín, 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 pelín de teoría en un paso cero, que ni siquiera se va a llamar paso uno, se va a llamar paso cero Y luego vamos a aplicarlo sobre la canción Lazy Song de Bruno Mars Paso cero, la parte teórica Vale, lo siento, perdón, yo sé que a los cantantes casi nunca les gusta aprender lenguaje musical Pero es que es tan extremadamente útil que es que no puedo pasarlo por alto, o sea, sin lenguaje musical iríamos a ciegas Así que voy a explicarte un pelín, pelín, pelín El sistema musical de Europa Occidental está basado en relaciones de consonancia y disonancia entre las diferentes notas musicales Sabemos que dos notas son consonantes o son disonantes según la distancia que haya entre ellas La distancia entre dos notas musicales se mide en intervalos Un intervalo se calcula contando, por ejemplo, en la distancia entre un sol y un si, yo cuento sol, la, si, va a ser una tercera Luego ya dependiendo de los tonos y semitonos que haya entre esas notas, la tercera será mayor o menor, es decir, hay varios tipos de terceras Pero va a ser una tercera seguro Esto nos da lugar a una serie de consonancias perfectas, que son las octavas, que es el intervalo más consonante, luego las quintas y luego las cuantas justas Luego tenemos las consonancias imperfectas, que son las terceras y las sextas Y luego tenemos las disonancias, que las disonancias son las segundas, las séptimas y las cuartas aumentadas La polifonía, que es esto de cantar a varias voces, empezó porque en la iglesia las mujeres no podían cantar en el mismo tono que los hombres Tenían que cantar una octava más arriba, pero una octava más arriba se quedaba un poco así rara Entonces empezaron a cantar una quinta más arriba, porque cantar paralelamente por quintas siempre, siempre va a ser consonante Las quintas siempre son súper consonantes ¿Qué pasa? Pues que esto nos da una sonoridad como medieval, que ahora mismo está como prohibida por la armonía, ¿vale? Prohibida, pero bueno, prohibida Lo siguiente que se hizo, para aportarle un poquito más a esto, fue las armonías por terceras Que dieron lugar a nuestra concepción de acordes Un acorde no es más que una superposición de mínimo tres notas separadas por terceras Pues por ejemplo, do, mi y sol es un acorde mayor Por ejemplo, si yo toco juntas, do, mi y sol es un acorde mayor Estas relaciones de terceras son las que más vamos a utilizar nosotros en nuestra música cuando compongamos Cuando quieras componer una segunda voz, haz do por una tercera ascendente a la melodía que vas a tener Que normalmente está desde la nota fundamental del acorde Cuando quieras componer una tercera voz, vas a tener que hacerlo a partir de la quinta Y así, vale, pero esto de las terceras y las quintas está muy bien Pero es que yo no tengo ni idea de cómo saber calcular una tercera o una quinta desde una nota Y qué tipo de tercera necesito elegir Vale, pues no pasa nada, yo te lo explico Hay dos tipos de terceras fundamentalmente La tercera mayor, que es esta Y la tercera menor, que es esta Entonces, si te has fijado, no sé si te suena, pero la tercera mayor Hay muchísimas canciones que empiezan por eso Por ejemplo O también Y la tercera menor Es por la que empieza la canción Que es la lana de Brahms Entonces ya sabemos calcular una tercera para arriba Vale, y entonces ahora hay dos tipos de terceras Pero qué tipo de tercera tengo que elegir para empezar La tercera mayor o la tercera menor Depende, si tu canción es alegre, normalmente tendrás que elegir la tercera mayor Y si tu canción no es alegre, es triste, tendrás que elegir la tercera menor Depende del modo de la canción para empezar Nuestra canción de hoy es Lazy Song de Bruno Mars Que es Entonces, si esa canción es alegre o es triste Pues para mí es súper, súper alegre Entonces voy a elegir una tercera mayor para empezar Pero una tercera mayor, ¿desde dónde? Pues desde la primera nota La primera nota de la canción es ¿No? Estamos de acuerdo Vale, pues entonces Vamos a calcular desde Una tercera mayor A ver, piénsalo Piensa en una de esas canciones que te he dado antes Y piensa a ver cuál sería la siguiente nota Pues sería Nuestra canción va a tener que empezar ahí Entonces, ahora que ya tenemos la nota en la que empieza Solamente tenemos que hacer un paso más Tenemos que cogernos nuestra guitarra Nuestro piano O bien el instrumental de la canción Que está en YouTube disponible Para que lo oigas todas las veces que tú quieras Sin la letra original Y ponernos a cantar la canción como si no la conociéramos Es decir, inventándonos totalmente la melodía Pero respetando la letra Y así encontraremos la armonía La segunda voz Tenemos que intentar hacer el mismo movimiento Que la voz original Es decir, si la voz sube Yo subo Y si la voz baja Yo bajo Pero siempre poniendo el oído E intentando que cuadre Porque si yo canto exactamente lo mismo Solamente que subido una tercera No va a cuadrar siempre Porque en la canción hay acordes mayores Y hay acordes menores Entonces no Armónicamente no tiene ningún sentido Tenemos que reinventarnos la canción Mi armonía Ha quedado así Esa es la segunda voz Si la juntamos con la primera Pero ya está Lo único que he hecho ha sido Inventarme una segunda voz Como si no conociera la primera Cantando en la nota que yo he decidido Aquí te vas a encontrar Con otra dificultad añadida Que es ¿Cómo hago para no irme Con la primera voz? Con la voz original Pues practicando un montón Lo siento Te lo pones muchas veces Y practicas De otras maneras Que sepas que te he dejado en mi TikTok Que es este de aquí La armonía Un vídeo mío Cantando solamente la armonía Para que puedas Practicar a no irte Con otra voz Cuando ya la conoces Y para que puedas Si quieres incluso Aprenderte la armonía Y hacer tu propia versión Ya sabes que a mí me encanta Ver cuando hacéis mis cosas En Instagram Así que por favor Si lo haces Etiquétame Que me encanta saber estas cosas ¿Vale? El último paso Va a ser juntarlo todo Lo puedes juntar O bien con los dúos de TikTok O bien como yo Que lo estoy haciendo Con el ordenador Con un programa Que se llama Final Cut O bien con un software De grabación Que los hay gratuitos Como Reaper O de pago Como Logic Pero en cualquier caso Eso ya es Materia para otro tutorial Que haré más adelante Como grabarte En varias voces Si os interesa Dejádmelo saber En los comentarios Así como si tenéis Alguna sugerencia Para cualquier otro vídeo Y ahora viene el momento De flipar Porque esta mañana Me he levantado Y éramos 905 personas En el canal Ya no tengo palabras De verdad que Muchísimas gracias Por hacerme tanto casito O sea estoy muy muy feliz Con esta situación Ya casi casi Vamos a monetizar Sabéis que para monetizar En YouTube Hace falta tener Mil seguidores Y 4000 horas de visualización Yo tengo casi 1000 seguidores Y 1000 y pico 1200 o por ahí Horas de visualización Entonces quería comentaros Que cuando Cuando lleguemos A monetizar Lo primero que voy a hacer Con el dinero Va a ser Sortear un micrófono Porque yo sé Que hay muchas personas De por aquí Que no se pueden permitir Un micrófono Y al fin y al cabo Yo he vivido sin ese dinero Todo este tiempo Entonces puedo permitirme La primera vez Que gane dinero con YouTube Sortearos un micrófono Y una interfaz Para que podáis hacer Vuestras primeras grabaciones Y nada Que muchísimas gracias Por todo Que no se te olvide Suscribirte Si este vídeo te ha gustado Considéralo Si no te ha gustado No pasa nada Pero si te ha gustado Suscríbete Porque voy a seguir Subiendo vídeos Sé que he estado Desaparecida un tiempo Pero he vuelto Y he vuelto Con muchas ganas Y con mucha fuerza Y si te apetece Seguir viendo vídeos Seguir aprendiendo de canto Y de historia de la música Que es eso de lo que va a este canal Te dejo por aquí Un videíto Sobre Un poquito más ¿De acuerdo? Vale, pues nada Nos vemos pronto chicos Muchísimas gracias Chau 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 Chau